Bienvenidos a Interbolivia.com Pastilla Informativa ¿Quién es ese Pokémon? Es Julio Con experiencia en telecomunicaciones Elio Montes Chávez, economista con especialidad en telecomunicaciones, finanzas y emprendedor digital, fue posicionado como gerente general de la empresa nacional de telecomunicaciones Sociedad Anónima el 16 de noviembre de 2019 y fue removido en el cargo el 7 de febrero de 2020 por motivos políticos. Durante el gobierno de transición de la presidenta Janine Áñez Elio Montes nació en Santa Cruz de la Sierra un 12 de noviembre de 1982 y obtuvo su título de economía en la Universidad de Nevada en Las Vegas, Estados Unidos, el 2005. Elio Montes asume la gerencia del TEL el 16 de noviembre de 2019, su predecesor Mauricio Alberto Altoves del MAS. En 2011 funda su primer portal de anuncios de trabajo en línea en Bolivia, denominado Curriculum.bo, a la cual trae como socio a Boomerang.com, vendida a TrabajoPolis.bo y también a InmueblesYa.com, vendida a Toquetimbre.bo y la empresa social team SRL. Además, fue gerente general por 10 años de Digital TV en Bolivia, un operador de televisión por cable e internet en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Como director ejecutivo de Entel, una de las primeras medidas públicas fue la denuncia realizada contra la administración de Oscar Coca, 2006-2019, por una mala administración y daño económico de 1.700 millones de bolivianos. Hoy llega la noticia de que la Fiscalía imputa al exgerente de Entel por pago irregular de finiquitos a 13 exfuncionarios. El fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cosillo, informó hoy que el Ministerio Público emitió la resolución de imputación formal en contra del exgerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Entel, por la Comisión de los Delitos de Conducta Antieconómica, Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito y Contribuciones y Ventajas Ilegítimas, quien, se presume, antes de dejar el cargo benefició a 13 exfuncionarios con el pago irregular de finiquitos sociales que no concuerdan con la Ley General de Trabajo. El imputado ha beneficiado a estos exfuncionales con finiquitos por sumas que ascienden desde los 30.000 bolivianos hasta los 96.000 bolivianos, sin cumplir los requisitos legales establecidos en la Ley General de Trabajo y otras normas conexas que estas exigen, como requisito para el beneficio, haber cumplido más de 90 días de trabajo continuo en una institución. Por tanto, el exgerente de Entel habría causado daño económico al Estado con sus acciones. Por su parte, el fiscal anticorrupción y cargo del caso, Ramiro Prieto, explicó que, ante la ausencia del imputado que no se puso a derecho, se notificó cómo establece el procedimiento y tratados internacionales para que se presente a declarar y asumir su defensa. En la etapa preliminar de la investigación, para cumplir con los plazos procesales de la investigación, se emitió la resolución de imputación formal en contra de esta persona y se solicitará la detención preventiva, es decir, medidas de carácter personal. Porque a través de su flujo migratorio se tiene conocimiento que no está en el país, obviamente, está en los Estados Unidos. Prieto recordó que la investigación se inició el pasado 13 de febrero. La denuncia indica que el 7 de febrero de 2020, el exgerente de Entel instruye al personal de recursos humanos finalizar contrato para 13 funcionales a través del exgerente administrativo financiero de Entel. Efectiviza el pago de finiquitos a los 13 ex trabajadores sin cumplir la norma establecida. A todo esto, tenemos que decir que la respuesta de la justicia ha llegado, pero con varios meses de retraso, tal vez por presiones políticas, y precisamente un día después del acuerdo con la fecha de elecciones en Bolivia, que se estableció el 18 de octubre. Si te pareció interesante esta información, simplemente compártela. Muchas gracias. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.